No me deja disfrutar de mis victorias, ¿sabes? Como que se burla de mí, güey. Como que dice, ay, yo soy heroico, güey. Yo no dije eso. No, no dijiste, pero tus expresiones faciales dicen más que tus palabras. Y tus expresiones faciales se pueden leer en el chat, güey. Y ese XD en minúscula, yo siempre he dicho que se me hace bien grosero cuando alguien pone XD en minúscula, güey. O sea, ese XD es como... ¿Sabes qué siento cuando le pone XD, güey? Es como... Ah, ok. O sea, para mí, de poner XD es equivalente a decir AOC. ¡Vámonos, vámonos con los heroicos, acá a la banda! ¡Vámonos! Ya me ando meando, güey. Solo a mí se me ocurre escuchar batallas de rap a mitad de una pinche partida clasificatoria, ¿o no? ¡No, Ale! ¡Ay, güey, que hay una squad aquí, güey! ¡Qué miedo! ¡Ay, aquí hay un pendejo, también! Aquí, ahí cayó, cayó una squad completa, güey. Pónganse el tiro, güey, agarren bandas y agarren bandas. ¡Piensa que me va a ganar un rebanulo al viejo! ¡Piensa que me va a ganar, pero les doy consejo! ¡Este chiqui se queda atreta de chiquita a la izquierda porque lo voy a dejar, viejo! A ver... Pues me voy a llevar el sniper. ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ey, güey, espérate! ¡Ay, güey, qué pedo con la banda, güey! ¡Cuán tengo a la verga, hijo! Menos si llevarme el sniper, güey. ¡No, ya se lo lle... ¡No, güey! ¡Cabrones, güey! ¡No deja nada! ¿Te lo llevaste tú, güey? Yo también, también. ¡Se lo llevaste tú, güey! ¡Ah! ¡Fuiste tú, my will, eh! ¡Vale! A ver, ¿dónde? ¿Sí o no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ira, írale! ¡Ira, pues! ¡Ahí está, güey! ¡Ah! ¡Ay, sin balas, güey! ¡No, pues así no quiero nada! ¡Mejor a la verga! ¡Mejor dame una mordida en el cuello! ¡Chale, carnal! ¡Y los perritos son tan! ¡Pues aquí está mi perrito, el will, güey! ¡La bomba! ¡La osvaldita! ¡Guapa, preciosa, güey! ¡Es mi secretaria, los baldíñe! ¡Ahí va un pendejo, güey! ¡No hablo del my will! ¡Qué tonto, qué tonto, güey! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ahí va otro, güey! ¡Ahí va una vaina, vaina, vaina! ¡La vaina, la vaina! ¡La vaina se descontroló! ¡Ok! ¡No, tiré a uno, güey! ¡Muerto otro! ¡No, no, no! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡No dejen que derramate, por favor, Will! ¡Will, Will, 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 Will! ¡Neta, tiré a tres, güey! ¡Tiré a tres cabrones, güey! ¡No dejes, no dejes, no dejes, güey! ¡Por favor! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Mamé! ¡Ay, no! ¡Atras, güey! ¡No! ¡Atras, falta de respeto, hijos de su... Igual, güey! ¿De dónde estás, peldo? ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Ay, pinche celular tonto! ¡Me estoy estresando con mi celular, gilipollas! Bueno, le voy a mejor decir cosas bonitas, güey. Hermositos el Grand Prime. Chulo, hermoso celular, precioso. No hay ningún celular como tú, ni el iPhone X te da batalla. Yo voy rimando sin mamadas. El pendejo del Shadow no sabe ni aventar una granada. Está dando escopetazos, pero le quitó 15 de vida. ¡No mames, no seas pendejo, pinche vato, suicida! Ya, güey. ¿Quieren hacer un reto clasificatorio, güey? Ah, que cada uno caiga en un lugar diferente, dice el tío. ¿Cada quien caiga en una esquina, güey? Arre, pues. Yo caigo en Shipyard, güey. Usted cae ahí, güey. Sí, sí, sí. ¿Arre, güey? Y alguien caiga en Master Electric. Eh, güey, ¿qué hace el Osvaldo, güey? ¿Está cayendo conmigo, güey? ¿Está cayendo conmigo, el mamón, güey? No más, vete, vete. ¡Vete a la merda, Osvaldo! Están haciendo el reto, güey, de caer en las esquinas. Me cubren que voy a comer, dice. Me sigue una squad. Ay, no. ¿Quién dijo, güey? Losvaldo lo está siguiendo a una squad, güey. Y el Osvaldo me está siguiendo a mí, güey. Me los va a traer, güey. ¿Tú lloraste, güey, con esa serie alguna vez? No, la neta no. ¿No? Creo que no ha habido video, película, serie, ninguna cosa así que me haya hecho chillar de ningún modo. No, no digas mentiras, güey. Neta, güey. Te lo juro, güey. No, pues no manches. No tienes corazón, no tienes alma, güey. ¿Qué? Pues eso, me dicen, güey. ¿Por qué será, güey? Te lo juro. ¿Por qué crees que sea, güey, eso de que no lloras? O sea, es que depende, o sea, tipo, si hay videos acá que siento el feeling acá, pero pues no para llorar, o sea, tampoco, güey. ¿No te decían que llorar era para niñas? Por eso ya no quisiste llorar, güey. Sí, pero... Sí, pero eso no tiene nada que ver. No, o sea, sí me lo dijeron, pero o sea, nada, no me, no es, no, este, me voy a influir por eso, nada que ver. No, no crees que sea eso, güey. ¿No crees que se te haya quedado en el subconsciente, güey? Y generaste un trauma o algo, no sé, quién sabe, puede ser, eh, güey. A nivel inconsciente las cosas pasan, güey, y no se da cuenta, güey. ¿Tienes que sea eso? Sí, güey. Pues ya te, yo te quiero cambiar tu mentalidad, así que ahora tienes que saber que llorar no es para niñas, güey. Es para machos. Los machos, güey, se atreven a llorar en público a pesar de que los vayan a criticar, güey. Fue, ahorita te cubro, güey, voy de sentar a esta chica, güey. ¡Ay, güey, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡Espérate, espérate, neta, güey! ¡Espérate! Ah, no, es que estás hasta la verga, ya me acordé, güey, que estamos en las esquinas. Sí, güey. No me acordaba. Ah, no, amigo. Mira, ya que hinchaleca el tronco. Muerto uno, güey. Pues claro que soy la verga, hijo. Pues quién crees que estás hablando, tú, güey, o qué? Muerto, güey, otro. Un albino. Un albino. Un albino. Un albino pro pvp. GG, güey. ¿He olvidado? ¿Qué pedo tira? Uy, güey, me asustó el Osvaldo. A los machos no hay nada que nos pueda hacer llorar la cebolla. El chile. ¿El chile? ¿Cuál chile? No, o sea... Jajaja. Vamos, vamos, vamos a salvar. Y que gay me salió el trolle, amigos. No, güey. Eh, güey, 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 necesito ayuda, eh. Necesito ayuda, güey, fuera de pedo. Por favor, güey. Eh, güey, no mames, espérate, güey. Fuera de pedo, neto, 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 neto. Ocupo ayuda, güey. Ocupo yo también, güey. Espérate, espérate, güey. No, güey, qué rico hecho el dedito, güey. Espérate, espérate, mentira. Tengo uno a mi lado, güey. No, no, güey, perdíelo. Tengo uno arriba. Ah, güey, estoy más o menos. ¡Ah, me he muerto que pendejín! El pecas. Son bien malos, pendejos malos. Un saludo al patpato que se le anda rifando. ¿Qué pedo, bro? Son de los que les dan 1,500 pesos para el lonche, güey, en la prepa, güey. Yo no vi en un mil con 50 pesitos, güey. Ya sé. No, güey, 50 pesitos. Yo no llegaba a eso. A mí me dan como 3 pesos. ¿Qué es eso, broder? Ah, sí, güey. ¿Cobras medio dólar o qué, güey? Si cobras medio dólar, uf, me está interesando. ¡Eh, qué pedo, Diego! Ponte las rolas de tu hermana o qué, güey. Bueno, ya tiraron al César, güey. ¡El César! Vámonos, güey. Otra vez tiraron al César, güey. Eh, güey, yo voy con ustedes. Ahí va un pendejo con ustedes también, güey. Rancio. Oye, ya lo tiraron. Ya lo mataron al tonto. ¡Ah, me están matando también a mí por reírme de ese vato manjo, güey. ¿Qué me pasa por burlarme de los tontos? ¡Ay, güey, 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 güey! Güey, ayúdame. Me está dando... Y no me quiere dejar, güey. Por favor. Bueno, amigo, gracias. La verdad, solo era una excusa para tenerte a mi lado.